¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cuánto te costó ya? ¡Casi que no, me costó gracias! ¡Ah! ¡Me lo regaló un suscriptor! ¡En serio! ¡Ah! ¡Yo pensé que era una corrida! ¡Ah! ¡Una corrida! ¡Dos cuadras! ¡Ay! ¡Esto es lo que siempre me ha costado! ¡La prueba del agua! ¡Ay! ¡Este helado! ¡No! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué helado! ¡Te voy a jalar! ¡Dale! ¡Qué helado! ¡Vamos! ¡A ver si lo voy a ganar al sol! ¡A ver si lo voy a ganar al sol! ¡A ver si lo voy a ganar al sol! ¡A mi esposita miren! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias ahí a mi esposita! ¡A ver de dónde salió! ¡Ay! ¡Ay! ¡El lleno se va a ganar! ¡Hey! ¡What's up guys! ¡Buenos días, tardes o buenas noches! Sea cual sea la hora que me estén viendo, muchísimas gracias por acompañarme en una aventura más de su canal Isa Adventures Miren, este día me encuentro en Santo Domingo de Guzmán, en el departamento de Sonsonate Nos venimos un poco al occidente del país Ya casi colindando con Aguachapán ¿Pero por qué vengo acá? Pues resulta de que Ya muchas personas me habían escrito Por Instagram, por Facebook Que viniera a conocer esta cascada Vamos a la cascada El Escuco, señores Ayer en la tarde estaba viendo unas imágenes Unos videos Y dije, bueno, ni modo Ya es hora de ir a conocer este lugar Y aquí andamos, gente Espero que este video le guste Siempre recuerde estar dejando su like, su comentario Compartiendo los videos Para que lleguemos a más personas Y así como ando en esta cascada Usted dígame qué otro lugar de El Salvador Quiere que vengamos a visitar Y si quiere acompañarnos Pues véngase También hacemos el tour Y nos venimos a conocer Así que ahorita Dejamos el carro por ahí parqueado Después de un puentecito Y vamos a caminar No sabemos cuánto tiempo Es para la cascada Lo que sí sé Que es un tiempo bastante corto Porque desde lejos se logra ver Señales No botar basura Cuidemos la naturaleza Miren Qué tal Esos mensajes que sirven de mucho Para que hagamos conciencia Usted viene a estos bonitos lugares Cuidémoslos Así como se encuentran Así déjenlos O deje el lugar como usted quisiera encontrarlos Cuando llegara Sin basura Limpio Muy bonito Así que hagamos conciencia Y cuidemos nuestros lugares bonitos Miren por ahí está Tavo El Tavo Viajero El canal Ya se lo vamos a presentar Más adelante Y por allá va también el Misateco Desde Misata Nos acompaña Ya viene también Leonardo Muñoz Cardoza Y Luis de Turiseando con Luis Hicimos un grupo la verdad Y siempre andamos juntos Conociendo nuevos lugares Apoyándonos mutuamente Y también mostrándoles a ustedes Lo bonito de Salvador Que es lo más importante Miren y seguimos el caminito Y hay pasamanos Tienen bastante No señalizado Pero no se pierde Solo sigue la vereda Y va a llegar a la cascada Que miren Allá al fondo Le alcanzan a ver Qué belleza señores Ya vamos a llegar Un poquito más cerca Para apreciarla mejor Pero solo les quería comentar De que De donde dejamos el carro Nos hemos tardado A lo mucho 3 minutos En llegar acá A la cascada Quería mencionarles de que Aquí la cascada del Escupo Es de la más cercana También está la cascada El Saltillo Más adelante Hay que caminar un poquito más Por veredas Y está la cascada Tepechapa Pero esa hay que caminar Más de media hora Por veredas No está como esta Que muy bonito Pues y muy fácil Entonces La verdad Que está muy Pero muy recomendable Este tour Este viaje a esta cascada Porque no está Absolutamente Nada difícil Nada perdido Usted solo pone en Google Maps O en Waze Municipio de Santo Domingo de Guzmán Llega al pueblecito Y agarra una calle recta O le pregunta a quien sea Y cabal llega al final Es el final de la calle Deja el carro ahí Camina 3 minutos Llega a la cascada Y un saludo muy especial Para mi cuñado ahí José Reymundo Quien Pues fue el último Que me envió esta cascada Que yo dije Bueno y si voy a ir Porque me mando un video Donde se veía Hermosa esta cascada Y también a todos los que me comentaron Cuando hemos ido a diferentes cascadas Me han dicho Vea la que está En Santo Domingo de Guzmán En Sonzonate Pues ahora lo cumplimos señores Saludos a todos ustedes Un fuerte abrazo Mención muy especial también A todas las personas Que me piden saludos Verdad De los que me acuerdo ahorita Un saludo muy grande también Para el esposo de mi amiga Ana Díaz Ella fue compañera mía de trabajo Y hace poco anduve en México Entonces le estaba diciendo Que muy bonito Porque fue a subirse a los globos En Teotihuacán Yo eso no lo he hecho todavía Primero de vez algún día lo haga Y me dice Ahí pasa Mario Viendo tus videos Y yo Es en serio Así que un saludo especial Para Mario De verdad Muchas gracias ahí Por siempre estar pendiente De los videos Dejando el like El comentario Y si se puede compartir También comparta Miren Se escucha fuerte La caída de agua Y Wow Miren Que belleza De cascada señores Si es que esto está hermoso Y tiene una poza Que Dios mio Miren Y hay Bueno incluso hasta mesita Para que usted venga a comer Y todo Hay familia Por acá miren Que chulada La cascada del escuto Que en náhuatl es Neascua de escutu Miren todo en náhuatl Ahí está la placa Wow Esto es una belleza Extremadamente Buenos días Buenos días Buenos días Miren que chulada de cascada La que estamos apreciando En este momento En serio Que esta cascada Bueno yo no soy bueno Para medir o algo Pero De seguro De tener unos 80 metros O quien sabe Pero es que esto está hermoso Gente Y estas bellezas Son las que tenemos Aquí en El Salvador Esto es increíble En serio Que yo Miren yo Me sorprendo demasiado De ver tanta belleza Y que yo digo Están estos lugares Aquí En El Salvador Y uno no No se da cuenta A veces Entonces No sé la verdad A veces me quedo sin palabras Pero Que orgulloso De ser salvadoreño Y de tener estas maravillas Y miren si es que De verdad Les recomiendo a ustedes Que vengan a visitar estos lugares No se queden en casa Salgan Y vengan a conocer Porque Tenemos lugares tan mágicos El Salvador Impresionante gente Así que Con ustedes La cascada El escuco Santo Domingo de Guzmán Por eso En la calle Gracias por ver el video Bueno y aquí apreciando la hermosura de vista, la belleza, estaba viendo que iba por allá un dron, miren Y luego me pongo a ver aquí a nuestro amigo el Mizateco, que tenía un gran control ahí, como que era de, de que era, de Playbao Este como que es de Expo, como que es de Expo, pero está bien bonito el dron Está bonito ¿Cuánto te costó ya? Fíjate que no, me costó gracias, me lo regaló un suscriptor ¿En serio? Yo pensé que era una corrida Ah, una corrida, dos cuadras, una corrida de dos cuadras Me lo regaló un suscriptor ¿En serio viejo? Es el regalo de navidad que me mandaron Que genial, a mí solo tratadas me mandan los suscriptores No, mentira Solo saludos No, miren, que bueno, miren, en serio, felicidades Porque sí, está bien bonito el dron, ahí van a ver imágenes de dron ahí de nuestro amigo Para que vayan a seguirlo al canal, el Mizateco y por allá Tavo siempre El Tavo viajero Está activado, Chele Ey, ¿qué te parece esta cascada? Nunca habías venido Espérate que ya la había visto en videos, pero de venir, no Y yo pensaba que la caminata iba a ser extrema, como la vez pasada Que a estos manes los llevé a una cascada bien escondida Pero no, estos fueron, ¿qué? Cinco minutos de caminata Mucho, tres, cuatro, creo, ajá Y una caminata tan bonita, porque vas en medio de todo ese bosque Así que la he disfrutado un montón Pero sí, me ha gustado, me ha encantado Y lastimosamente no hemos programado lo del rapel Pero ahí ya le dije a mis suscriptores De que el que se quiera venir a hacer algo extremo Yo me lo traigo a hacer, pero rapel Excelente Tirarse desde allá con cuerda Excelente, bueno, a ver cuándo hacemos eso también Porque eso sí es extremo Todo lo que hay que hacer por una foto, miren Bárbaro, cipote La prueba del agua Está heladísimo, señores Miren, y ahí va a estar A ver si está algo hondo Ahí le andan zapatos de agua, a mí se me olvidaron Así que puede caminar mejor Pero es que está excelente ¿Verdad que se ve? Ah, eso está bien Ah, pero ese es engañoso, dale pues Despacito, no te vas a ir de un solo Tapachito, sí, ¿verdad? ¿Tú ves arena? Ah, tapachito, entonces El problema es Zambuirse, gente Porque está helado, helado Bueno, vamos a tratar de De meternos A ver qué tal Miren, y ya empieza a venir un poquito más de gente Por allá está un grupito de amigas Las que estaban cuando Veníamos entrando Y por allá acaban de venir un par más Lo que les quería comentar Que se me había olvidado decirles De que al venir a este lugar Yo no vi en ningún momento Alguna caseta No vi a alguien Cobrando Entonces Por el momento Es gratis Ay, esto es lo que siempre me ha costado La prueba del agua La tapurida Ay, este helado Ay, ay, ay Ay, qué helado Pero así tiene que hacer Meterse de un solo Porque Si mande a poquito Le va a costar más Me imagino que este lado Está más hondo Sí, miren Aquí me va Pero allá donde anda Tavo Ya está bien hondo Vaya Él porque puede nadar bastante O sea, yo sí puedo nadar también Pero no puedo nadar así como Digamos Solo con una mano Ya estar nadando tantos Me cuesta Sí, hasta aquí puedo llegar Pero que está chulada eso Hombre No, hombre De verdad que Usted Si es de El Salvador Tiene que venir Y si es extranjero Que viene de cualquier otro país Y me está viendo Tiene que venir a este lugar De verdad que Está chulada Y ya sé cómo llegar exactamente Así que Como les digo Pueden utilizar solamente Waze, Google Maps Poner Santo Domingo de Guzmán Y llegar Y si no Pues si quieren que los acompañen Ahí escribanme Recuerden mis redes sociales It's Adventures En Facebook Instagram Y también en TikTok Miren, ves Si es que esto está Calidad Y una caída de agua No es mentira Que esto Yo creo que Va a tener unos 80 metros O más Fácilmente Wow Señores Miren Aquel Vení cansado Necesitas ayuda Es que está Andando allá Solito Miren Ahí viene Todavía te falta Un poco más Para pararte ¿Qué? ¡Onido! ¡Súper! ¡Mario! ¡Apogado! se te zafó, pero ahí lo has dado o no? si es que a este le gusta, le gusta el extremo ya vi, que bárbaro, sentir que ya te estás ahogando mira la guarda se me perdía, el zapato también, el celular ya no lo guardaba que bárbaro, está genial, cuánto crees que tiene de altura? he visto que dicen que son unos 85 metros yo te decía que por lo menos unos 80 metros a detener ahí en el drone del misoteco ahí había alguien arriba, no te fijaste? cuando vinimos yo vi con el drone lo logré ver bueno gente así que acá disfrutando de esta hermosura de este rinconcito mágico aquí en la cascada de Santo Domingo de Guzmán así que gracias a todos los que me recomendaron este lugar, todos los que me dejaban el comentario diciendo tienes que ir a esa cascada, aquí andamos conociendo y como esas personas que me decían que viniera acá usted también me puede decir a qué lugar de El Salvador quiere que vayamos así que déjenmelo en los comentarios y vamos a tratar de hacer planes para lograr llegar a esos lugares saludos a todos bueno aquí ya vamos para afuera porque nuestros amigos nunca vinieron y dijimos bueno ahí lo vamos a dejar no mentira, aquí vienen de camino lo que pasa es que nosotros no hemos ni... por lo menos yo no he desayunado ni he almorzado y ya es la una y media de la tarde pero miren ahí viene el mero mero Luis de Turistiano con Luis ¡jaja! eso! ¡yuhuu! ¿qué dice? ¿está bien? vamos a comer si yo no he desayunado traigo panes 8 panes traigo si no hombre si yo le dije ya va a venir va y nosotros ni comimos por eso aquí traigo 8 panes izquierdas tienen como trayel y con hamburgia ahí bueno 5 6 para mi y uno cada uno para ella como que me suena me suena sale bien va jaja y allá viene allá viene leo miren también todos grabándonos con todos que andas ahí jaja 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 ¿qué dice leo? ¿cómo estamos? relajado aquí estamos con todos el nero joseateco la verdad hombre prevenido viejo ni modo vale por dos jajaja este es mi almuerzo ¿cómo está? yo le dije voy a la selva ni modo allá no va a haber almuerzo no hombre si ya nos dimos un chapuzón y todo pero estamos esperando a nuestro amigo Luis y a nuestro amigo Leo pero resulta que me cayó un audio como que casi no hay señal de que estaban comiendo y nosotros no hombre si no hemos comido yo ni había desayunado todavía pues entonces decidimos salir a comer pero ya los encontramos en el camino solo vamos a buscar una sodita o unos jugos algo ahí porque ahí nuestro amigo Luis nos va a convidar como dice unos pancitos que le puso su esposita así que Jenny saludos y gracias que los pancitos van a servir jajaja bueno nosotros fuimos a buscar soditas porque íbamos a ir a almorzar que Leo ya venía a darse una buena fajada dicen con Luis y nosotros aguantando hambre nos tenían aquí que bárbaro hombre pero mira todos los preparados almuerzo y claro con mi esposita mira hey hey gracias gracias ahí a tu esposita porque ya que si Luis no se los va a comer porque ya comió no hombre un buen chuletón que estábamos ahí un Tomahawk se estaba comiendo jajaja y nosotros aquí los pancitos nos van a echar a perder el aceite no miren aquí les traemos galletitas vale Piro vale Piro vamos a dar al otro este es a ver de donde salió ay jajaja 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 una más eso cuando estoy en la punta del zapato se me morder jajaja 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 vaya y la última no voy ya te di dos y eso eso va ya estuvo bueno ya háganle comidita a los tichos hay chorritos de agua nacida esta agua está buena para tomarse se puede tomar y aquí hay como una cueva miren ve una cuevita donde usted se puede venir sin ningún problema y hacerse los clavados desde este lado eso sí que no puede llegar hasta abajo de la cascada sin mojarse tiene que por ley mojarse allá va Leo miren ve oh lo de loco este Leo ve quiere llegar hasta allá mirenlo ve se va a caer hombre jajaja el Leonardo theatre el Leonardo se va a caer hombre que va a caerter ¡Gracias! Allá viene nuestro amigo turisteando con Leo ¿Leo con el sombrero de Luis o Luis con el cuerpo de Leo? ¡Miren el sombrero de Leo! ¡Turisteando con Leo! ¡Ay chile! No he visto nada Ahí viene y despacito viene que no se vaya a desmadrar ¿Verdad? ¿Y este nuevo personaje? ¿El nuevo canal de YouTube? ¿Turisteando con Leo? ¿Se va a llamar ahora? ¡Con Leo! 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 ¡A este! ¡Habamos! ¡Ahí está! ¡Eso! Bueno les niños y que tal estuvo el chapuzón Ahí que te viste en la cascadita Fíjate que Recomendado venir aquí El agua Bien fresca Y lo bueno porque Yo digo esto porque hay lugares Que el agua es como termal Por ejemplo de Malacatupán No sé si han ido Y entonces vos Bueno en el país El clima es un poco tropical A veces es caliente No es como que muy frío Entonces yo siento Hacer una caminadita Vos vas a esperar un lugar Que te refresque Pero mirate que el agua fuera caliente No mucho No mucho Entonces esta agua está Adecuada para venirse a refrescar ¿Pijuda? ¿Pijuda? ¿Pijuda del agua? No para venir con la familia Lo bonito que han puesto estas mesas también Ahí pueden poner un par de piedras ahí Hacer un asadito Y está chulo Así que pueden bañar Hay partes hondas Y hay partes que no son muy hondas ¡Pajista! ¡Cabal! ¡Está pijuda! ¡Excelente! Ajá Leo ¿Y qué tal le pareció Esta cascadita? Está bonito Está bien bonito No mi hijo que no me he resurado Ah no hombre Ah el lugar Dice usted La cámara Ay mira que estaba saliendo ahí En la pantalla ¡Qué guapo! No la cascada O sea está bonito el lugar Valeo La verdad que Está bonito el lugar Está un poquito escondidito Pero no se camina Como la otra Que vimos la vez pasada Sí La verdad que está bien accesible Y lo más bonito Que les estaba diciendo Es que todo de gratis Por aquí no cobran nada Y pues Gracias a Dios Que todavía en el país Hay lugares Que se puede ir de gratis Porque en algunos lugares Ya hay que pagar Para que sea tu dolarito Sus dos dolaritos Pero aquí miren De gratis Está bonito Sí ¿Y el agua que tal? Porque está algo heladita Leo No pero No como la de chalate va Ah sí Ahí vamos helada Cabal Bueno excelente Que les haya gustado Y miren Desde chalate Viene este hombre Para sonzonate Algo vago Ese dice es el vago El dice es el vago Anda por todos lados Ahí conociendo Bueno excelente Pues que les haya gustado Estamos Bueno muchísimas gracias Por quedarse hasta el final Del video Recuerde siempre estar Dejando su like Su comentario Y compartiendo estos videos Para que lleguemos A muchas más personas De verdad Les digo de que Estos lugares que tenemos En El Salvador Son impresionantes Un lugar que sí o sí Usted tiene que venir A visitar Acá en Santo Domingo De Guzmán Está súper fácil Llegar Solo llega al municipio Ahí al pueblito Y se toma la calle recta Tres minutos caminando Nada difícil Y va a encontrar Esta maravilla De cascada Donde por supuesto Se puede dar un chapuzón Así como nosotros Lo hicimos Y puede venir a disfrutar Si quiere traer su comidita Lo puede hacer también O si quiere venir A hacer un sopón Estamos también A la orilla del río Típico de salvadoreño Hacer el sopón Así que gracias Por acompañarme Y nos vemos En otra aventura Adiós